Música Regálame esta noche y te haré feliz Quisiera que tu cuerpo me lo entregue a mí Que quiero desbordar toda mi pasión Y decirte al oído lo que es el amor, el amor Lo que es el amor, lo que es el amor Dweek de mí solo me hanten ... Que quiero por esa papura que se muere del beso ¡Gracias! 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 No te vienes a darme la razón, dices que ya no soy tu dueño No te juzgaré tu corazón si no se paren de tus sueños A tus padres diré, yo no tengo dinero Te colgaré como si fueres lo único que tengo Te confieso, te prometo No por qué me rechazas si yo quiero Que mi mundo deshacería cada segundo Tu miedo de amar, de hacer que el resto llegue a su final Si por mí hay incumulencia en tu familia de iglesia Confiesa que de noche cuando hablamos por te dejaron No te leo mi bestia en el sueño No te vienes a darme la razón, dices que ya no soy tu dueño Que lo único que tengo, te confieso, te prometo No te vienes a darme la razón, dices que ya no soy tu dueño ¡Gracias!